Hemos trabajado un año entero para estar hoy en el último entrenamiento. Ya mañana nos vamos, el jueves empieza el torneo, son cuatro días de competencia, hay más de 2.000 inscriptas, así que bueno, es la meta del año, llegar a este torneo federativo que es el más importante del año. Se va a realizar en San Juan, en el Estadio Aldo Cantoni, que bueno, es para mí uno de los mejores de este país, lo amo. Son 10 gimnastas, vamos a competir en todas las modalidades, o sea, en modalidad individual, en dúo, en trío y en conjunto. Son 10 gimnastas y tenemos todas las categorías, hace 4, hace 3, hace 2. Así que vamos completitas. Bueno, ¿y van todas juntas? ¿Toda empatota, digamos? Vamos todas juntas, volvemos todas juntas, porque a la que no le toca competir ese día, va a estar en la tribuna, haciéndola hinchada y alentando a sus compañeras, así que vamos todas y volvemos todas. Se logra llegar a una instancia nacional clasificando en el provincial, que fue aquí también, en el cruzamiento, que nos abrió las puertas este año y estamos tan felices por eso. Y bueno, en ese torneo, que fue el 26 de octubre, que fue el segundo provincial, tuvimos campeona provincial hace 4, Angelina, campeona provincial en hace 3, que fue Sofía, y campeona provincial en hace 2, que fue Mía, perdón, fue Maitena. Todas las campeonas provinciales fueron de Crespo. Claro, claro, claro. Así que bueno. Un orgullo gigante, ¿no? Ni te imaginas. Desde enero, que nos dijeron la fecha de este torneo, ya las familias empezaron a trabajar. Hicieron bingo, hicieron tartas fritas, hicieron chancho móvil, hicieron todo, todo, porque es muy lejos. Salió bastante costoso el viaje, más el hospedaje, sin más, tuvimos que comprar aparatos nuevos, aros, pelotas nuevas, las mallas que van con el vestuario reglamentario. Bueno, las familias no han parado. Y gracias a eso, que es lo que yo siempre digo, si hay tres patas, familia, entrenador, gimnasta, vamos todos derecho para arriba. Si falla alguna de esas patas, estamos en el horno. Y ahora, este año, tenemos las cuatro patas. Porque tenemos el Club Sarmiento que nos está apoyando, que tenemos esta bendición de la altura del techo, que es indispensable la altura del techo para nuestro deporte. Así que tenemos cuatro patas. ¿Qué quiere decir? No nos voltea nadie. Vamos a representar a la provincia. Vamos representando a la Federación Entre Rihanna de Gimnasia. Nosotras, de Crespo, va otra escuela que es de Urdina Rhein y otra escuela que es de Gualeguay. Somos 34 gimnastas y 8 profes. Y yo que voy de jueza. Gracias. 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 Gracias.